Muy importante y muy especial también, vuelvo a Cádiz, llevo mucho tiempo sin ir, como futbolista no he jugado nunca en Carranza en contra del Cádiz, con mucha ilusión, con los cinco sentidos puestos en hacer buen partido y en llevar a la victoria. Lo pienso y me pone un poco la piel de gallina, el llegar al estadio y hacer todo diferente a lo que hacían hace unos años, pero bueno, al final estoy en un club que somos unos privilegiados, somos uno de los clubes más fuertes de España y estoy en donde quiero estar, siempre lo he dicho, aquello fue mi casa y yo la considero como mi casa, pero ahora mismo estoy centrado aquí y me toca pelear por ir allí a ganar y hacer un buen partido. El equipo al final tiene que mejorarnos un poco la imagen de estos últimos partidos fuera de casa y yo creo que Carranza, todos sabemos el partido que nos espera, va a ser un partido muy complicado, el Cádiz está peleando por ahí abajo, yo estoy seguro de que lo van a sacar bien. Va a ser un partido muy duro, llevamos tiempo preparándolo y ojalá que se nos dé bien. La familia y los amigos me apoyan siempre en todo y tienen ganas de verme feliz y al final yo soy feliz ganando y es lo que vamos a intentar hacer el domingo. Es diferente porque enfrentarte a Arcadi hace unos años parecía extraño, pero bueno, en Metalla no es tan diferente como lo será en Carranza. Al final Carranza he vivido muchos buenos partidos con la afición, ahora no estará la afición, pero bueno, ya te digo que será mucho más especial y mucho más extraño enfrentarme en Carranza. Ya lo he dicho otras veces, no me sale celebrar un gol contra el Cádiz. Al final me alegraré porque es a lo que voy a ganar y a meter, pero no podría celebrarlo porque yo creo que de dentro no me saldría. Vamos a intentar con esto del parón ir a sumar otra victoria y ojalá así que se nos dé bien y que lo hagamos y podamos decir después del partido que llevamos dos victorias seguidas. El equipo está muy bien, con mucho ánimo, con mucha buena energía. Yo creo que llevamos haciendo partidos buenos en casa y este parón nos ha servido un poco para coger fuerza, desconectar un poco y coger fuerza. Y creo que llevamos bastante tiempo preparando el partido. Estamos concienciados de que quedan diez partidos, que son muy importantes, que tenemos que hacer las cosas bien y empezar por el domingo, que ahora mismo es el partido más importante que tenemos. Los últimos diez partidos yo creo que un poco puede marcar la temporada. Estamos en una buena dinámica, en una buena onda, yo creo que nos viene en un buen momento estos diez partidos y nada, afrontarlo con ilusión, con ganas, con mucho trabajo para ganar lo máximo posible y estar lo más arriba posible en la clasificación. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.